Lucildo Gómez Jiménez es ingeniero agrónomo, productor agrícola, fármaco bioquímico, abogado con especialidad en legislación de tierras, vicepresidente ejecutivo provincial y subsecretario nacional de comunicación. Ocupa la posición de subdirector de prensa del presidente con asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Lucildo Gómez coordina, administra y dirige las políticas de comunicación de la presidencia de la República a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero también sirve de enlace con los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos para visibilizar las políticas públicas e informaciones de interés para la ciudadanía que emanan desde el poder ejecutivo. En el PRM junto a otros compañeros libró diversas batallas con el objetivo de servir al país junto al equipo que acompaña al presidente Luis Abinader. Gracias por ver el video.